¿Por qué no pudiste ser normal como cualquier otro año? 2020, ¿quién te hizo tanto daño? Llegaste con la maleta cargada de violencia, crisis política, incendios forestales. Pero hay algo, en especial de lo que tenemos que hablar, y esto es serio. Me tienes que escuchar, en nuestras fiestas de fin de año, sobran sillas y platos para cenar. Te llevaste buenos amigos, familiares y conocidos, y eso sí, no te lo voy a perdonar. Te podrás haber acabado todo, pero no nuestra capacidad de soñar, porque mientras estabas ocupado matándonos, la humanidad estaba lanzando cohetes al espacio, la vida silvestre se recuperó y la tierra por un momento respiró. Y yo, encerrada, sin nada que hacer. No tuve más remedio que crecer. Nadie te dijo que el ser humano se vuelve más creativo cuando se siente acorralado, ¿verdad? Mi querido 2020, te voy a decir en qué fallaste. Podrás haberlo intentado todo, pero no nos acabaste. ¿Escuchas eso? Es el sonido de una avalancha. Porque en el 2021, viene mi revancha. Gracias. 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 Gracias.